Bueno chicos, aquí estamos en Paradiso Scooter en Orlando y es una de las únicas tiendas en el centro de la Florida que vende piezas y accesorios de scooter racing. Y aquí lo tienen todo. Todo lo que es popular en Puerto Rico, en Panamá o en Centro América lo tiene en esta tienda. El dueño Edgar Colon, que ha estado en negocio, buenos días. Estamos haciendo videos aquí en su tienda de hoy. Vamos a mostrarte las motos racing que tienen sus prototipos. No hay prototipos, las tienen. Esa es una motora con un 6.2, es una 170, alcohol nitrometano, está cogiendo en los 8 segundos. Este es un motor que es, era un 50 y le pusiste el 150. Es una caja de 50cc, con un motor 150, con Big Board Kit a 170. Y la otra que tienes ahí que está toda cromada, tienes la pipa cromada. Lo que me gusta es el disco NG de colores que lo tiene aquí adentro, analizado, hecho en España, que es lo que realmente estábamos promocionando hoy, pero te ha quedado bellísima. Tienes el rim cromado, todo cromado básicamente. Sí, ya se está armando, ya se estiró, se alargó 11 pulgadas, tiene aro, se le puso todo un guía racing con discos en la goma trasera y se está terminando, se estará terminando pronto en esta semana. Lleva un motor también racing, pero va a llevar un motor 232 caballos con un stroke, el 8.2 y el pistón va a ser un 6.7. El stroke, el crankshaft es 8.2. 8.2 milímetros y el cilindro, el pistón va a ser 67 milímetros. 67. Da cerca de 232 caballos, el cubic inch. ¿Y qué cloche le tienes puesto a eso? Tiene un cloche, por supuesto, Martin Racing. Ah, Martin Racing, ok. Martin Racing está bueno también. También tengo uno naraku, que lo tenemos que poner en naraku, te voy a poner. En verdad, MRP, tienes el NG, MR Racing, fantástico. Esto está increíble. El número de teléfono, antes que se me olvide. Número de teléfono, 407-694-2615. Llámenlo, si quieres hacer su moto racing igualito que esta, aquí está el especialista, el único en el centro de la folla, el único. He visitado cinco tiendas en esta zona, el único que se dedica a piezas racing es para ir su scooter. Y déjame mostrarles lo que tienes. Dame el tour de tu tienda, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ir, vamos a ir. Dame el tour. Jamás he visto una tienda en Orlando que tiene tantas piezas. O sea, lo tienen todo. Tienen throw cables, tienen correas de Kevlar, Malossi, Gates Belts, Polini, de ahí veo MRP, la marca nuestra, Martin Racing. Tiene de todo, o sea, todas las marcas. Entonces, si estás buscando piezas y te hacen falta hoy, no vas a una tienda que tienen que ordenarlo, tienes que esperar cinco días para que lleguen las piezas. Hoy quieres reparar la moto, tienes que venir aquí con este caballero aquí, porque si no, te vas a quedar esperando para que te reparen la moto. Y si estás en la universidad y tienes que ir al colegio hoy mismo, necesitas que te reparen la moto, tienes que venir a esta tienda. ¿Verdad? Es así. ¿Quién más tiene llantas? Tiene de todo, o sea, un billo. A nosotros nos llaman todos los días en Miami, por eso estoy increíble que me haya tardado tanto tiempo en visitar. La única tienda en Orlando que tiene tantas piezas. A ver, ¿qué más tienes? Tenemos todos los carburadores racing desde 24 hasta 32. Tenemos todos los cloches, campanas, variadores, racing también de distintas marcas para correr. Además, ahora tenemos los guantes que son con los nudillos para poder correr que los están haciendo, los exigen ahora en la pista. No pueden ser guantes sencillos, tienen que ser guantes de correr. Ya, pues si te dan la mano cuando estás en la pista. Aquí veo escapes, tenemos los escapes Martín, tienes TurboKid hecho en España. Tienes como más de 20 escapes en la tienda. No hay ninguna tienda en Orlando que tenga 20 escapes. Esta es la única que he visto que tenga 20 escapes de scooter. Todo el mundo te dice, no, te lo ordeno, te llega mañana, te llega en dos días. Él lo tiene en la tienda. Esto es tremenda tienda. Tienes que llamar a la tienda. Visiten la tienda porque para el que esté en el mundo de scooter, esto es un paraíso. Todas las piezas cromeadas, todos los body cromeados completos. Puedes armarla completa todo en cromo y lo nuevo es todas las piezas ahora que vienen que son en estilo carbon fiber. Fibra de carbon. Y los discos NG también los tiene aquí. Así que si quieren los discos de colores para su GY6, para su GY6, este es el lugar que tienen que venir. Tienen Shockway SS, pipas MRP, gaskets. La tienda tiene gaskets. ¿Cuántas tiendas no he entrado que no tiene ni siquiera un solo gasket? Vamos a darle el número de teléfono a los que no te conocen. De repente te vio en el video. De repente no, en el de febrero cuando estuvo en Indianapolis. Pero vamos a decir el número de teléfono. 407-694-2615. Estamos en Orlando en 5603 East Colonial Drive a un bloque de la Semoran. Llámenlo que es nuestro amigo y lo recomendamos. Esto quiere decir que no lleva truco. Pues no sabe.